Gerardo Rodríguez Sánchez de la Gara, maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Bienvenido, qué gusto tenerte de regreso. Gracias, un placer siempre. Oye, Omar es un hombre muy reputado en México y en el extranjero. Así es. Lo reconocen y lo respetan como un policía de alto nivel, serio, honesto, capacitado, que inexplicablemente dejó el gobierno federal y también me llama la atención. Digo, qué bueno, qué bueno que se aproveche un hombre con sus capacidades y su perfil, pero si sale del gobierno federal, lo recluta el gobierno de la ciudad. Eso es lo que me llama la atención. Mira, primero, es un joven policía, tiene 37 años, ingresó a la Policía Federal a los 26 años. Él estuvo asignado en tareas muy complicadas. Siendo joven, estuvo asignado a la investigación de los cárteles de droga en el estado de Guerrero. Él conoce perfectamente a Guerrero. Tengo la oportunidad de platicar con él. Es un policía hecho y derecho, pero le encanta el tema de la inteligencia. No es un personaje público, es alguien que cuida mucho también a su gente. Hizo un gran trabajo también para consolidar la agencia de investigación criminal. Cuando se crea hace pocos años, él es su primer titular. Y mira, creo que era natural su salida del gobierno de la República con la llegada del nuevo fiscal general, con Alejandro Gertz Manero, que está armando su equipo. La Fiscalía General de la República está sufriendo una transformación importante. Gran noticia que la Ciudad de México, para los que vivimos aquí, que es el ser nuevo titular de inteligencia. El anterior también era una magnífica persona, también un cuate muy bien preparado, Bernardo del Campo. Pero García Harfus trae un equipazo. Ojalá y también se traiga, por ejemplo, a Marcos Rosales, de ciberdelitos. La Ciudad de México también está aumentando toda parte de ciberdelitos. Entonces, por un lado, la crisis que estalló por actos de secuestro muy visibles de alumnos y exalumnos. Nosotros todavía tenemos una exalumna de la Universidad de las Américas Puebla, secuestrada aquí, lamentablemente, se hizo público el caso. Entonces, sí ha habido un aumento de la inseguridad, Alejandro, en los últimos meses. ¿A qué lo podemos atribuir? Mira, son varias las razones. Primero, sí hay una lucha entre dos cárteles, el cártel de la Unión de Tepito y el llamado cártel La Antiunión, que principalmente se están debatiendo el tema del narcomenudeo y la extorsión. En varias alcaldías de la Ciudad de México, La Unión de Tepito y La Antiunión están extorsionando doblemente, por ejemplo, a locatarios, restauranteros, terribles. O sea, el dueño de un restaurante, resulta que le llega un grupo y lo extorsiona, y luego llega el otro y lo extorsiona. Exactamente. Y lo estamos viendo mucho, claro, también en redes sociales, como que la gente está más habituada ahorita ya a estar compartiendo y que en los lugares haya también cámaras. Así es. Sí, porque es muy importante saber quién te está asaltando, ¿no? Para que se abran investigaciones. Pero ese es otro drama. La Ciudad de México, aunque es dentro de todo el país, es quien tiene mejores cuerpos de seguridad, mayor número de cámaras privadas y públicas, el Ministerio Público sigue estando muy rebasado para llevar a cabo estas investigaciones. Otro factor muy importante, el Estado de México. El Estado de México es un paraíso de la impunidad de este país. No me digas. Todo el tema de lo que es el robo de automóviles, de autopartes de la Ciudad de México se va muy rápido hacia los municipios conurbados de la Ciudad de México, del Estado de México, donde prácticamente no hay ley, sobre todo de Catepec, los Chalcos y hacia el corredor metropolitano. Pero la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, ¿no es una mujer también reconocida? Es muy reconocida la Secretaria, ella viene del CICEN inclusive, pero también el Estado de México se encuentra rebasado. Está rebasado. ¿Es tan grande? Sobre todo la parte oriente del Estado de México es tan grande. Por ejemplo, solamente tiene menos de dos ministerios públicos por cada 100 mil habitantes. ¿100 mil? Sí, sí, sí. O sea, es la tasa. No me digas eso. Mira, normalmente a nivel global nosotros lo venimos con el índice de impunidad, deberían de tener entre 15 a 17 ministerios públicos, investigadores, por cada 100 mil habitantes. El Estado de México tiene dos y esa misma correlación la tiene también de jueces, tiene menos de tres jueces por cada 100 mil habitantes el Estado de México. Y deberían ser 15 o 18, ¿no? Y es tan grande. Entonces, hay municipios que la han hecho muy bien, pero el caso, por ejemplo, de Catepec, eso es un paraíso de la impunidad. Yo tengo un amigo, un ex colaborador que vive ahí, lo han asaltado dos veces en menos de un año para asaltarle dos coches diferentes. Es increíble. Ya, bueno, ya te asaltan hasta por un celular. Ese es el otro tema, robo a transeúntes y robo en transporte público en la Ciudad de México, pero también al momento de que entras al Estado de México por las diferentes entradas, por toreo, por circuito mexiquense, también el robo al autotransporte y los pasajeros es terrible. Entonces, el tema del robo de celular se ha disparado terriblemente, no solamente en la Ciudad de México, sino también en la zona conurbada. Traigo datos de cuáles son las alcaldías más violentas, Alejandro y Alma. Iztapalapa, Gustavo Amadero y Álvaro Obregón se han disparado de manera importante estos delitos. En términos de metro cuadrado, delitos por metro cuadrado, porque hay alcaldías que tienen alta concentración de población. Va a la alza Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza. Uy, pues hay problema en muy buena parte, por lo menos la mitad o más de las alcaldías. En términos de robo de transporte público, el metro aumentó 430% el delito de asalto en los últimos cuatro meses, comparados con el año anterior. ¿430? 430%. El taxi aumentó 203% y el microbus también aumentó un 100%. El tema de secuestro, que es lo que nos está alertando más, aumentó un 93%. Entonces, todas estas cifras son las que recibe el nuevo titular de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México, Omar, a quien le mandamos un fuerte saludo. ¡Qué paquetón, ¿no? Y ojalá y tenga, le den las herramientas para trabajar. Todo esto que, este aumento de 430% en robo en el metro, 200 metros, 200% en taxi. En taxi. Este, 100% en... En secuestros. En secuestros, en fin. ¿Todo esto se debe a esta lucha de los cárteles o hay más? Esta lucha y la impunidad. O sea, están rebasadas las autoridades, la policía de la Ciudad de México colapsó. Ya no ves patrullas, ya no ves casi. Pero a ver, a ver, Gerardo, ¿por qué se vino este disparo en estas proporciones? ¿De cuándo para acá? En los últimos cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Por qué? De enero a abril. Mira, hay una razón que es que es terrible, que eso tenemos que superarlo como mexicanos. Entonces, siempre que hay un cambio de administración, hay cambios de mandos. Claudia Sheinbaum dice que hubo un recorte del 60% de los mandos operativos de las policías y del área también de inteligencia de la Ciudad de México. Entonces, esa parte se descuidó lamentablemente en el sexenio pasado de Miguel Ángel Mancera. Entonces, siempre el cambio de administración es impacta. Pero entre quizá no reajuste, eso no es el afectado, ¿no? O sea, ¿el recorte del 60% fue en el gobierno de Mancera? No, en este. En este. O supuestamente por infiltración de la delincuencia organizada o por no acción de parte de esta institución. Es que, ¿sabes qué? No se trata solo de cortar la rajatabla. Exactamente. Porque luego esos mismos que hoy tienes dentro de las instituciones se van del otro lado. Exactamente. Entonces, y para eso necesitamos policías profesionales que se les den mejor capacitación, porque también mejores sueldos, mejores prestaciones. Sí, urgente. Para que se queden. Urgente. Gerardo, gracias. Gracias, Alejandro. Muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias.